Es el binomio de nuestros pueblos, juntos un solo corazón, es lucho arce y choque banca la fuerza de mi nación. ¡Nuestros pueblos unidos! ¡Inqueiro! ¡Inqueiro! Un pasito para atrás, solo para recordar el progreso de mi nación. Un pasito para atrás, solo para recordar el progreso de mi nación. Ahora juntos lucharemos y con el voto venceremos por nuestra libertad, porque un río no seremos más. Ahora juntos lucharemos y con el voto venceremos por nuestra libertad, junto a Lucho Presidente. Es el binomio de nuestros pueblos, juntos un solo corazón, es lucho arce y choque banca la fuerza de mi nación. Es el binomio de nuestros pueblos, juntos un solo corazón, es lucho arce y choque banca la fuerza de mi nación. Es el binomio de nuestros pueblos, juntos un solo corazón, es lucho arce y choque banca la fuerza de mi nación.